Hoy os queremos dar detalles del vallador transpirable y de neopreno de Daiwa, con bota incorporada. Acércate un poco para echar un vistazo. Mira, nos trae un bolsillo en la parte superior, impermeable para la lluvia. Esta parte toda es impermeable también y transpirable. La parte de abajo es neopreno, lo tenemos para no pasar frío. Y la bota viene totalmente sellada contra la parte del neopreno. Vamos a ir. La bota es de una pieza toda. Este vallador viene también con un cinturón. Este en particular, que os viene en el pack. Ahí está. Y esta es la parte interna. Vamos a ir de la zona transpirable. Y estas son las correas de sujeción. De la parte de adelante. Ahí está. Perfecto. Es un vallador muy completo. Y a un muy buen precio. Pues ya tenéis nuevas unidades disponibles en www.pinguinofishing.es y en nuestra tienda física en San Sancho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!